mucho gusto nelson de hablar contigo sobre a la calle que acaba de salir en hbo max correcto felicidades como te sentiste ayer el verla en hbo bueno la verdad ha sido como una espera bastante larga han sido como casi un año de como de mover la película a ver cuál va a ser la distribución la plataforma pero creo que verla y bueno yo estoy en latinoamérica ahorita entonces no la vi técnicamente todavía en hbo pero toda la gente que me ha escrito me ha dicho que bueno que está ahí que apenas aprende el canal está ahí entonces me hace sentir muy bien porque una plataforma grande en lo que sea palo si definitivamente y vamos a hablar de la película el documental entiendo que para ti estás súper apasionado por este proyecto tú tú naciste en venezuela soy imagino el el dolor y los sentimientos que sentiste hacer es todo este proyecto si yo nací en caracas pero me mudé a la bahía a los 15 años y lo bueno es que regresé mucho hice muchos proyectos hasta justo antes de hacer este documental en venezuela entonces tenía mucha cercanía y me siento muy venezolano pero el tema político ya es como es como otro nivel no es como la cantidad de presión que uno puede sentir al tratar de hacer una historia que sea como balanceada de un tema como tan difícil y tan controversial creo que si a través de los años que estuvimos grabando si tuvo como un peso en mi subconsciente ya que aunque uno es cineasta y trata de tener un punto de vista neutral yo personalmente no estoy muy de acuerdo con lo que está pasando entonces tenía que ver todos los días de noticias y historias y cosas recurrentes que son un poquito difícil de digerir cómo fue el dirigir este proyecto porque por lo que entiendo ni max ni tú estaban físicamente ahí pero fue no por no querer sino que para hacer posible el proyecto si nosotros este es nuestro primer largometraje de tanto yo como max max viene de una carrera como de escritura y ciencias políticas yo vemos una carrera de cine entonces para mí peso un poco menos porque sabía como el área donde estábamos entrando la dificultad fue eso como dirigir de lejos y tratar de llevar como el equipo a entender la visión de nosotros porque nosotros decidimos desde el principio aunque yo conozco venezuela y caracas muy bien decidimos como no entrar y salir de venezuela por cuestiones de seguridad creo que él simplemente el hecho de entrar con equipo ya era como una bandera roja entonces yo lo que hice fue bueno hicimos conseguimos un equipo muy bueno de tanto amigos como colegas cineastas periodistas hasta gente que no hace esto por trabajo sino por diversión y tratamos como de diversificar el equipo de manera que no viere como núcleo central y tener como muchos discos duros en diferentes locaciones en tal caso de que pasara algo lo más difícil pasaron muchas cosas difíciles como recibir el material ya que venezuela el internet es muy lento entonces cada no sé cuatro meses tenemos que tener un material en físico alguien nos tenía el disco duro pero creo que lo más 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 difícil fue como alinearnos con la visión del equipo ya que no estamos ahí entonces tuvimos que mandar muchas referencias conseguir cosas que se parecían a lo que queríamos entonces nosotros estudiamos juntos por internet y hacíamos como capturas de pantalla pues mira esta es la toma estas son las preguntas y así como que estuvimos construyendo un lenguaje junto a David Mosquera que es nuestro cinematógrafo y el resto del equipo ¿Qué tan riesgoso era para todas estas personas involucradas? La verdad en Venezuela hay riesgo simplemente al salir de tu casa Venezuela es un país donde no existe ley no existe un balance de protección cívica no existen leyes que te puedan resguardar especialmente del gobierno entonces cada ciudadano en Venezuela en realidad tiene riesgo simplemente al estar en Venezuela nosotros al meternos en un tema político creo que contábamos con un poco más de riesgo pero como te dije tratábamos de no intensificar el trabajo a una sola unidad de manera de que no fuera tan pesado como el riesgo la verdad en una escala creo que cualquier país en dictadura es imposible decir como que el riesgo que existe pero te puedo decir que yo tengo amigos cineastas que han entrado en cárceles de como como prisioneros de como de política simplemente por alzar su voz como periodista entonces sabíamos que había un riesgo pero todos lo asumimos este y nosotros estamos dispuestos a asumir el riesgo de nuestro equipo también obviamente hubieron unos personajes muy interesantes en este documental y uno que me sorprende un poco el que estuvo involucrado a Leopoldo López ¿cómo ocurrió eso? bueno el proyecto en realidad nació con Leopoldo López ya que nuestro productor ejecutivo Greg Little tenía acceso a su historia y quería como explorar la historia del MAS ya que él es un prisionero político quizás uno de los primeros prisioneros políticos de Venezuela con tan alto como nombre entonces nosotros entramos al proyecto con la idea de hacer un documental de él porque existía un material de él pero en el camino nos dimos cuenta que primero estaba preso iba a ser imposible hacer un documental de alguien preso no sabíamos cuándo iba a salir, no sabíamos qué iba a pasar y segundo que la historia de Venezuela es mucho más grande que Leopoldo no que su historia no sea importante sino que es la historia de todos los venezolanos ahorita estamos pasando por un momento donde todos los venezolanos tienen que ser escuchados entonces propusimos la idea a nuestro productor de que sí, Leopoldo era una historia importante y quizás era como nuestra carta A pero queríamos involucrar a mucha más gente entonces en el camino fuimos buscando, buscando, buscando y logramos conseguir como otros pilares de la sociedad que pudieran como expresar lo que estaba pasando desde un punto de vista económico, humanitario desde un punto de vista como socio político como lo es Nixon entonces el productor nos dijo que sí y seguimos con esa idea la verdad tuvimos mucha suerte de tener un productor tan abierto porque yo mismo como venezolano tenía mis propias ideas de lo que era la historia de Venezuela entre ellos también estuvo Randal y Gigi que tienes una familia que está tratando, vemos cómo viven el día tras día y el dilema de no saber si va a haber comida en su mesa para la tarde sí, tristemente esa es la realidad de la mayoría de los venezolanos hasta mi propia familia, no hay como una clase social que en esa época no haya tenido problemas para la alimentación, creo que hubo como un averaje de peso como de 10 kilos por persona en todo el país y el gobierno se reía en la cara de la gente diciendo que era la dieta de Nicolás entonces nosotros quisimos conseguir un venezolano de a pie, un venezolano común que pudiera expresar como a través de su día a día como la situación del país y por un contacto apareció Randal y estaba muy dispuesto a grabar era como una zona como semi tranquila y Randal y su familia tienen un caso interesante porque su papá viene del chavismo o sea, apoya el chavismo y ellos tuvieron la necesidad de hacerle una cirugía a su mamá y Chávez, bueno, como un programa de Chávez lo apoyó y creo que por eso su mamá se salvó entonces tiene razón de por qué apoyarlo pero el mismo Randal creo que cambió un poco de opinión en el camino y cuestionaba un poco el gobierno entonces era como un personaje importante porque era como lo que representaba la mayoría de los venezolanos un poco de confusión y al final de nuestro trayecto de grabar a Randal él decidió irse pues entonces para nosotros era como wow, imagínate como un personaje perfecto porque representa la realidad de la mayoría y nosotros tratamos de como que darle ese espacio que llevara como su trayecto natural y seguirlo en el camino y hasta el sol de hoy, no sé, Randal está en Colombia, en Bogotá y no le ha sido fácil, le ha tocado como inmigrante o sea, si le tocó todo eso, ahora le toca como inmigrante entonces, sí, Randal y su familia, Gigi, representan como el porcentaje más alto de lo que sufre el venezolano ¿Y has conocido a estas personalidades? Nixon, Federica Sí, sí, he conocido a todos el único que no he conocido en persona es Leopoldo pero a Randal lo entrevistamos, viajamos a Colombia lo entrevistamos, o sea, hicimos la entrevista la entrevista máster, por decir algo la hicimos en persona en Colombia y en Estados Unidos con Federica pero sí, conocí a Randal, pasé el día con él o sea, como compartí bastante con él y igual con Nixon También cubre esta película lo que es el valor que tiene el dinero que es algo tan difícil para uno de entender y lo explican en el documental muy bien pero el ver de todos modos tantos stacks de billetes nomás para agarrar algo mínimo unas dos cositas para comer Sí, eso es interesante porque Venezuela cada semana tiene un problema distinto cuando nosotros grabamos el problema era la hiperinflación ese era el problema más grande por eso había como problemas de alimentación transporte, bueno, etcétera todo lo que nosotros mostramos el 2017 por eso hubo muchas protestas también pero en el 2017 y el 2018 el valor de la moneda nacional no tenía comparación con con la cantidad de billetes que podías tener en tu mano entonces hubo un cambio como a lo digital por decir algo pero eso también impactó mucho a la sociedad porque imagínate la gente que tenía que no tenía dólares que guardaba en bolívares entonces todo el dinero que que la gente contaba hasta para el retiro imagínate se fue se desapareció entonces eso no imagínate si eso fue lo que le pasó a Randall que va corta pelo y no puede como traer comida imagínate la gente por ejemplo como una abuela que tenía todo su retiro en bolívares de no sé ponte una señora que toda su vida trabajó como enfermera y entonces ahora tiene todos esos bolívares como retiro y cuenta con eso para vivir y eso no existe ya entonces desde el problema de seguro social hasta la supervivencia día a día es un problema bastante difícil de digerir hoy en día como que el país se ha dolarizado pero nada formal es algo que pasó me imagino por la cantidad de inmigrantes y la cantidad de dinero que se movía dentro del país no es el mismo problema de antes pero es otro problema como que no hay como una moneda estable etcétera si vemos un documental hoy en día es diferente pero en ese momento ese era el problema más difícil ¿qué esperas que la gente se lleve con ellos al ver esta película? creo que mi respuesta a eso ha cambiado más o menos con el tiempo antes quería como que generar esperanza pero creo que como cineasta nuestra parte era como mostrar la realidad y hoy en día me he dado cuenta que que esto es como si una ventana lo que pasa en Venezuela pero como cambia tanto eso está cambiando pero creo que también es una como es es como una realidad para el mundo de darse cuenta de que los inmigrantes la mayoría de las veces son forzados fuera de su país y que nosotros bueno en Estados Unidos por lo menos somos un país que recibe inmigrantes y creo que siempre hay que tener eso presente ¿no? como que el que acaba de llegar no llegó porque quiso la mayoría de las veces como que le tocó irse de su país y y hay que tener como empatía en eso ¿no? y y si creo que el mundo entiende ahorita que Venezuela está pasando con una de las peores crisis de los últimos 100 años en Latinoamérica creo que puede ser un poquito más empática con los inmigrantes pues muchas gracias Nelson por el tiempo y espero mucha suerte que para 2025 haya un milagro y que haya cambio gracias antes 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 sería mejor pero parece ser esa la puerta que tiene un poquito más posibilidad esperemos gracias por la invitación muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti